Eh, eh, hoy seguimos, hoy seguimos contando más de la lírica, de la lírica oscura, hoy en esta lírica corta, junto con el Black Box, en la, en la casa de la lírica, vamos a contar, vamos a contar, algo de lo que está, de lo que está pasando, de lo que está pasando, hoy, hoy en día, en el mundo, el mundo, el mundo de los seres humanos, hoy en día, la destrucción del ser humano, la destrucción, de los seres, de los seres que habitan en él, hoy en día, la pornografía, la pornografía, el sexo, el sexo sin medida, el dinero, el dinero que vuelve, el dinero que vuelve locos y locas, a las personas, con tal, con tal de obtenerlo, hoy en día, la pornografía, el alcohol, las drogas, el sexo, el sexo sin medida, el abuso de niños, el abuso de niñas, hoy en día, el mundo se destruye, el mundo se está, se está convirtiendo, en el calvario, el calvario, de los humanos, los humanos, que habitan, que habitan, que habitan en él, los asesinatos, los asaltos, las violaciones, los hijos, los hijos, los hijos que asesinan a sus padres, los padres, los padres que asesinan a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos y a sus esposas, todo esto, todo esto, llevándose a cabo por, los seres oscuros, los seres que solamente quieren, quieren ver la destrucción, la destrucción del ser humano, los seres oscuros, la brujería, la hechicería, el vudú, solamente buscan, la destrucción, la destrucción de los hombres, y la destrucción de las mujeres, el dinero, el dinero se ha convertido en la ambición de muchos, y todos hacen lo que sea, lo que sea, por, por poseerlo, la lírica, la lírica, estuvo aquí, gracias a, el black, el black boxing, la lírica, la lírica medieval, la lírica, lírica, lírica. La lírica, 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 ¡Gracias!